A ver, estas animaciones se filtraron el día de hoy, parece que pueden ser skin evolutivas o skin principales, tal vez la skin de la nueva actualización Pero esta referencia a Dragon Ball con el pelo de Super Saiyajin, yo sé que ustedes también lo van a relacionar muchísimo con lo que pasó con Dragon Ball y esta posible colaboración Por acá tenemos otras animaciones, esto me parece que pertenece al hiperlibro, no sé por qué lo relaciono muchísimo con algún tipo de evento de Diabuya, Buyaday, tal vez alguna arma evolutiva Lo que sí les puedo asegurar al 100% que va a ser alguna animación, no creo que sea emote, yo digo animación o animación de entrada del evento de algún hiperlibro, eso yo estoy al 100% que va a pasar Algo que me gustaría decirles es que tenemos esta información acerca de esta tienda donde vamos a conseguir esta skin por lo que tengo entendido totalmente gratis Por el momento esto está confirmado para la región de Brasil, podemos ver una fecha, día 27 al 28 por escoger tanta cantidad de tokens Como esto es un evento global, igualmente lo pueden aplicar para nuestra región, pero yo voy a estar siguiendo esta noticia muy pero muy serio Bueno campeones, bienvenidos al canal, aquí Tío Raptor con un nuevo video con mucha información Campeones, el día de hoy se han filtrado más skin, bueno no skin, animaciones que tienen que ver con la nueva actualización Como ustedes saben estamos a pocos días, me parece que la otra semana ya vamos a tener lo que viene siendo la apertura del servidor avanzado Así que tienen que estar muy pero muy pendiente a todas las noticias que van a salir Ya que vamos a tener todas las skins totalmente filtradas, vamos a tener toda la información relacionada con los próximos pases Buya Tanto el mes de mayo, junio y julio si no me estoy equivocando La oro royal que ya se viene especulando muchísimo Y también tenemos información relacionada con los eventos de la nueva agenda semanal Así que vamos a empezar primero con lo que viene siendo la información que tiene que ver con las filtraciones Y después continuamos con los eventos de la nueva, bueno de la próxima semana, de la nueva agenda semanal A ver, vamos a empezar con los emotes Como ustedes pueden visualizar, ayer se filtraron varios emotes El día de hoy también se han agregado muchísimos emotes más Este de aquí todavía no lo podemos relacionar con nada Me parece que puede ser algún emote cualquiera Algún emote solamente de relleno, algún emote de recarga Ahí ustedes pueden ver que tiene algún tipo de animación El de aquí ya me gusta un poquito más Podemos ver una animación adicional, podemos ver un caballito Está agradable, no es el mejor emote que Garena haya sacado Pero igualmente llama mucho la atención todo lo que podemos estar visualizando El de aquí también me parece muy divertido No tiene nada del otro mundo Pero igualmente hay que esperar con qué skin puede estar llegando Aparte de lo que se va a ir filtrando Este de aquí sí sé que puede ser Ahí ustedes pueden ver la animación en la parte de abajo Me hace recordar muchísimo a las filtraciones de las ilustraciones Que se está comentando que puede ser pase bulla de los arcángeles Me hace recordar muchísimo a esas ilustraciones Yo creo que si Garena va por ese lado sería espectacular Pero en la parte de abajo se puede estar visualizando Lo que viene siendo un hiperlibro Entonces va a ser algún emote de recarga Del evento del hiperlibro Ya lo pueden ver Pero la animación Algo que también se me viene a la cabeza Es el evento Buya Day No sé por qué Pero como ustedes saben Todo lo que se filtra No es que salga el próximo mes con la actualización Por lo menos para la región de Latinoamérica Suele demorar muchísimo en llegar a ver la luz Pero de lo que está la animación espectacular Y ese estilo de ángel arcángeles Me parece una locura Me parece demasiado, demasiado genial Esto ya lo analizamos ayer También estuvimos viendo ayer Igualmente lo voy a poner aquí de relleno Para que la gente que no ha visto el video de ayer Lo vayan a ver Que está muy interesante Y de paso me pueden ayudar Dando un poderoso like Suscribiéndose al canal Podemos ver acá un emote Que tiene que ver algo con algún tipo de temática de circo Está interesante, está genial Está agradable Igualmente vamos a ver Que pueden estar trayendo Por ahí estuve viendo otra filtración Con una entrada estilo Choques de poderes Esto puede ser la temática Que Garena va a escoger En esta actualización Vamos a ver ahí otra animación Que está genial Me gusta muchísimo Muy clásica Por aquí también podemos estar viendo El emote que tiene que ver con el próximo pase Como ustedes Mira, esto no sé si puede ser El emote del pase Este creo que es nuevo Este no lo vimos ayer Esto puede ser El emote de algún pase Algún pase bulla Con una temática De, 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 de No sé si decir de oveja No es que me, me agrade Pero Garena lo, lo, lo está sacando Lo está promocionando Lo está trayendo Vamos a ver Vamos a ver que pasa En el transcurso de las filtraciones Esto también puede ser el emote Algún pase con temática de agua Ya ha sacado tres pases bulla Con la temática de agua Uno cuarto No, no, no me sorprendería No, no, no me, no me Yo digo, no, no creo que no lo vaya a hacer Lo, lo ha hecho Entonces puede volver a sacar Un pase con esa misma temática Acá podemos ver otro emote Y por aquí Este es el que más me ha agradado El que más me gusta Esta entrada y esta animación Oye Yo creo que es algo que tiene que ver con el evento Voy a dar Y mira esta animación Como que de ángeles De arcángeles Está espectacular Ahí podemos ver Esta puede ser una skin evolutiva Por el choque que hacen ahí Ya que como que hacen una fusión Dragon Ball Y se unen Y mira esto Es que esto Me parece al Super Saiyajin Se me parece mucho al Super Saiyajin No sé por qué Pero ahí podemos ver El pelo y todo esto Yo sé que es muy complicado Que pase esta colaboración Pero algo referencial Con todo esto Puede estar pasando Podemos ver la animación Podemos ver este choque Esto puede ser alguna skin Vamos a decir Entre comillas Evolutiva Ya que Garena Anteriormente Esto ya lo ha hecho Lo hacen todas Las actualizaciones Entonces Esta puede ser la skin De esta actualización Tenemos una versión Y la otra versión Como ustedes saben Para vender un poquito más Está genial Está muy bonita Me gusta lo que veo Ahí podemos ver La que tenemos Actualmente Como ustedes saben Garena saca esto En cada actualización A ver Tenemos el evento Que tiene que ver Con Vamos a decir El evento de Pascua Ya se ha filtrado Aquí podemos ver Un poquito la temática Que Garena vaya escogiendo Va a dar tokens Por loggearnos Por jugar partida Por derrotar A cierta cantidad De migo Nuevamente Al siguiente día Y al final Nos van a dar premios Mochilita Tarjeta Fogata Tiques Y acá Parece que esta skin Nos van a dar Totalmente gratis Por hacer Estas misiones Continuamos acá Con los eventos De la nueva agenda Semanal Esto ya llegó Para nuestra región Lo descartamos Ya llegó Para nuestra región Lo descartamos Esto Como ustedes Pueden visualizarlo No ha llegado Para nuestra región Puede llegar La próxima semana Solamente que lo especifican Como alguna tienda Ahí podemos ver Tienda No entiendo muy bien Lo que dice acá Pero yo digo Que es una tienda Esto No ha llegado Tenemos el banner Que ya se los voy a estar enseñando Para que ustedes Lo puedan ver Y me puedan decir Que piensan Teníamos pensado Que la semana pasada Llegaba Lo han dejado Para esta semana Acá podemos ver Una ruleta Mágica Y acá podemos ver Una recarga También Evento de recarga Ahí podemos ver La fecha Para el 20 Por acá está Para el 18 Y eso está Para el 18 Esto puede cambiar Ya que Para nuestra región No debe de ser Otra fecha Igualmente Yo los voy a tener Al tanto Acá ya podemos ver El banner Oficial De la La Delta A la Pegasus Esto me parece Que llega la próxima semana En la nueva agenda Semanal Igualmente En el transcurso De la semana Se han de filtrar Más novedades Y voy a hacer Un video completo Hablando de las Filtraciones Para mi Esta es la skin Más esperada Todavía no tenemos Fecha Pero creo que La próxima semana La vamos a estar viendo Me gustaría Muchísimo Que pueda ser Algún tipo De tienda Misteriosa Para que no salga Muy cara Poderla Conseguir Pero como Garena No le gusta Hacer eso Oye Mínimo Torre de token O ruleta O token Royal Para ser más Específico Igualmente Yo les voy a avisar Cualquier información Mañana sacamos Un video Completo Hablando acerca De todos Los eventos De la nueva agenda Semanal Campeones Hasta aquí El video Si te ha gustado Like Compartir Y suscribirse Se me cuidan Chao Chao